¿Qué es la vida de un freak? Ahora yo estoy feliz de haber sido una persona diferente porque soy muy feliz porque todas las cosas mejoraron, todas las cosas se pusieron mejor. Hubo momentos en mi vida donde me las pasé durmiendo todo el día, muy triste, sintiéndome muy, muy, muy solita porque sentía que pensaba cosas distintas a los demás, distintas a lo que piensan las chicas. Nunca me gustó ponerme vestidos, odié los tacos siempre, no me gustaba el pelo largo, llevo el pelo corto, me gustó estar cómoda con un buzo, unas zapatillas y ser libre. Nunca te sientas mal cuando piensas diferente. El pensar diferente hace que personas como tú y como yo cambiemos el mundo. Busquemos nuevos sueños, nuevas oportunidades, nuevas formas, inventemos nuevas cosas y mientras que ahora te parece eso muy difícil, después te parecerá maravilloso. Yo recuerdo también que la época del colegio fue horrible para mí porque veía a muchas chicas, fui a un colegio de solamente mujeres, las tiraban a los tachos de basura, o inclusive agarraban el pelo y le echaban miel, se burlaban de ellas de diferentes maneras, chismeando sobre ellas. Pero eso fue una experiencia para después ponernos muy fuertes y salir adelante y estoy segura que tú vas a poder hacerlo. O sea que no te desanimes y sé una nueva freak que cambie el mundo. ¡Todo mejora! Gracias. 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 Gracias.